¿Alguna vez les pasó de tener el recuerdo de haber visto algo en su infancia que al parecer solo ustedes recuerdan? Al punto de que piensan que pudo haber sido solo un sueño. Yo en mi caso tengo unos cuantos esos recuerdos, pero voy a hablar de uno solo. Es una película que me acuerdo de haber visto de chico, pero no sé bien en dónde. Pudo haber sido en Cartoon Network o algún canal de esos, pero estoy seguro de que la vi. Básicamente estoy seguro porque la encontré en YouTube. Y ahora que la volvió a ver me doy cuenta de que era una mierda. Pero cuando era chico me gustaba. Igual básicamente porque cuando sos chico te gustan todas las películas que ves. Como la de Minis Piggyas o Sharkboy, la va a caer o algo de eso. Y esta última no sé si sabían, pero tiene una secuela que es una cagada. Pero no importa eso, igual lo vemos en otro video. De la película que vengo a hablar hoy es El Pequeño Rey León. Que no tiene nada que ver con el Rey León original. Solo que se trata de un león. Igual el título original es otro. El Pequeño Rey León es el título en español, porque de hecho la película es italiana. El nombre original es La Historia di Leo. Pero bueno, no importa la información de la película. Lo que importa es cómo era la película. Así que les voy a hacer un mini resumen para que más o menos entren en contexto. La película nos cuenta cómo León cuenta su historia desde que nació. Apenas nace, la madre ya le está enseñando a cazar. Pero se ponen a perseguir una cebra y la madre se muere. Y como la madre se murió cazando, a él le agarra un trauma y se vuelve vegetariano. Así que los de la manada le empiezan a hacer bullying y él se termina yendo a la mierda. El mundo de esta película es medio raro. Porque es como que hay una selva, pero al lado hay un desierto. Pero una sabana y unos acantilados y hay de todo. Así que cuando digo que se va de la manada, lo más seguro es que se fue como dos cuadras más adelante. Ahí se hace amigo de un antílope, pero como que más o menos esconde su amistad porque sabe que los demás leones se van a reír de él. Mientras están hablando del hecho de que León sea vegetariano, aparecen unos monos fisura y se ponen a cantar. Entonces se le suma al león y ahí empiezan con un musical sobre justamente el hecho de ser vegetariano, que es medio raro. Después nos muestran como una elefante está por tener un hijo y el león, porque justo andaba por ahí, la ayuda a parir. Pero en vez de nacer un solo elefante, nacen gemelos con las colas atadas. Y como la primera figura masculina que vieron al nacer fue el león, lo toman como si fuera su padre. O sea, les chupa un huevo que sea totalmente diferente a ellos. Mientras están caminando por ahí, aparece el antílope corriendo para avisar que de la nada se está quemando la selva. Cuando se están escapando, aparece un cazador, así que se vuelven para atrás. De repente se encuentran con una cebra chiquita que está perdida y se la suman a la manada. Ahora son la cebra, los elefantes, el león, el antílope y encima se le suma un monito. Volviendo con la madre de los elefantes, está desesperada porque no encuentra a sus hijos. Así que un elefante sorete se propone a buscarlos a cambio de que ella se case con él. Ella acepta solo por los hijos y el elefante mientras los busca se pone a cantar. Al igual que en el Rey León original hay un par de canciones, solo que acá la verdad es que son todas una verga. Y a pesar de que, en teoría, el malo es el elefante, a mí el que más miedo me da es el antílope, porque está re duro. Pero bueno, siguen caminando por el desierto y se encuentran en una jaula con un leopardo. Los rescatan y empiezan otra canción. Llegan a un acantilado que lo tienen que cruzar y aparte los encuentra el elefante malo que lo ve desde lejos. Cuando están cruzando los gemelos, obviamente se complica un poco y el león los ayuda, pero se cae. Lo dan por muerto, así como si nada, y se van. Después, cuando el elefante malo quiere cruzar, le clavan un dardo tranquilizante en el culo. El león se despierta y se mete en una cueva donde encuentra una tortuga a media fisura que le ayuda a salir. Mientras los otros siguen caminando, aparecen hienas y buitres para cazarlos, pero justo aparece el león. Y les mete un chamuyo, entonces las hienas y los buitres se pelean entre ellos. Un buitre está raptando al pobre monito, pero el leopardo los salva. Y ahora sí escapan. El elefante llega todo drogado a un lugar tipo el cementerio de elefantes del Rey León original. Y queda re loco porque piensa que se va a morir. Los muchachos acampan. Y el resto de la manada de elefantes que estaban con la madre que perdió a los hijos, se ponen a bailar de la nada. O sea, re hijo de puta, la loca perdió a los hijos y esto le hacen un musical. Los muchachos se encuentran con una cebra y le piden si les puede dar leche. Nosotros no queremos herirla, solamente queremos su leche. ¿Quieren mi qué? Yo, la verdad, reaccionaría igual. La cebrita ya de paso se queda ahí, así que bueno, uno menos en el grupo. Entonces siguen avanzando y los agarra la lluvia, así que se esconden abajo de un techo. Cuando se termina la tormenta, aparece un arcoiris que abre una puerta. O sea, más o menos ya se van dando cuenta de que la película es medio falopa. Entran por ese camino que les abrió el arcoiris y encuentran una cascada que forma un lago. Que el antílope prometía que era un lago de leche. O sea, ya van viendo que el antílope está re duro. De la nada aparece un gamaleón mágico y le piden que les diga dónde se encuentra el supuesto lago de leche. Aparece un arcoiris que forma un puente el cual pueden usar para atravesar el lago. Y llegan al supuesto lago de leche que para mí es producto de una esquizofrenia colectiva. Pero ta. Y de la nada el gamaleón raro tira que solo se pueden quedar en el lago de leche los cachorros huérfanos. Así que el leopardo y el monito se quedan ahí. Pero el antílope parece que se enamoró del gamaleón así que se regresa. Y justito ahí aparece el elefante que se lleva a los gemelos. Entonces el león se angustia y se vuelve con el antílope. Pero una conversación más tarde decide que es mejor ir a buscarlos. Y cuando los va a reclamar aparece la madre de los gemelos que empieza una discusión que termina en una pelea que termina matando al antílope. Entonces el león se acuesta con él y recuerda lo que vivieron juntos. Nah pero al final no estaba muerto así que lo motiva y le dice que vaya a recuperar a los gemelos. Ya de vuelta en la manada los elefantes están por cazar. Y cuando dicen el que no esté de acuerdo que hable ahora calle para siempre aparece el león y elige la calle para siempre. Le dice a todos que volvió porque se encariñó con los gemelos y de paso les cuenta que el verdadero padre de los gemelos fue asesinado por el elefante blanco. Entonces pim pum pam empieza una pelea a la que se le termina sumando a los cazadores y bueno. Capturan al elefante y ahora empieza una escena rarísima. Donde nos muestran que a quien le está contando la historia es a sus nietos que son mitad león mitad elefante. O sea que hizo la del burro con la dragona. Y bueno este es el fin de la película. Después de haberla visto ahora con 21 años me doy cuenta porque nadie la recuerda. O no sé si es que no la recuerdan o prefieren ignorar su existencia. Yo creo que lo mejor en este caso es fingir demencia y hacer como que esa película nunca existió. Pero como a mi me venía dando vueltas en la cabeza tenía que revivir esto. Y ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tienen algún recuerdo de estos parecidos. Hasta hace poco uno de estos recuerdos para mi era los pollitos wasabi pero me di cuenta de que mucha gente los recuerda. Así que bueno espero que les haya gustado este video y si no les gustó la verdad me chupo un huevo.